Para limpiar las sequías, para que se solucionara, vuelve a desatar la sequía Y para qué morar, para qué si vuelve una pena, se olvidar Y para qué sufrir, para qué si ansias la vida, que mirar, la una vez Voy a alegría, voy a alucinar Voy a alegría, voy a alucinar